Conocer el puerto marítimo de Esmeraldas Bien amigos, ya me encuentro en el puerto pesquero de Esmeraldas Todo esto es el puerto Y... Vamos a conocer por la parte de allá A ver qué tal es Está un hermoso sol Allá están los barcos pesqueros Este es el otro lado del puerto Aquí ya traen los peces fresquitos Del mar Allá es la venta de pescados Vamos a comer una sopa mixta Ya que nos encontramos aquí Tiene de todo Aquí en este comedor Ahí está el comedor Luzmila Donde cocina rico Voy a comer el huevo dorado Esto es levantamuertos Observen Este es puro huevo De pescado Disfrutando de las delicias de Esmeraldas Bien amigos, por aquí se va el panecillo La verdad es que me dijeron que arriba en el panecillo es peligroso Que no vayan Que arriba roban La verdad me estoy desanimando Pero... Vamos a ver yo si me arriesgo me voy Estoy en el barrio del panecillo Esto es el barrio del panecillo Que nieva Ya hemos llegado al panecillo Ya vamos a ingresar ahorita La verdad que este permanece cerrado este panecillo Me tuve que ir a pedir las llaves para que me abra... Y esta es la majestuosa vista que nos regala este lugar Vamos a ver este otro lado Y la verdad es que ingresé con miedo porque me dijeron que aquí era un lugar malo Bueno, no he salido todavía del lugar Desde aquí se puede apreciar la playa Esta es la playa, ahí hay un barco Allá fue de donde fui a almorzar El puerto pesquero Es a ese lado Para acá ubicándome Esa es la marina La marina de guerra del Ecuador Queda ahí En esa parte Toda esa parte del barco grande también ha sido la marina de guerra Sí, para este otro lado Tenemos... Este lado ha sido La playa de Las Palmas Ahí vamos a ir en este momento Vamos a ir abajo a grabar Es el lugar turístico Las Palmas En el fondo se ve un tremendo barco Esa es la palmas Esa es la palmas Este lugar se llama El Panecillo El momento chicos que ya estoy saliendo del Panecillo Y no me pasó absolutamente nada como creía Como me dijeron, me hicieron creer Bueno, vamos a ir ahorita al otro Panecillo Vamos a ver Solo que sea el otro es malo Aquí vamos subiendo Y es que por acá cuatro cuadras quedó ese mirador Vamos a ver Cómo nos va Y bien, ya llegamos al otro mirador Sí Estamos en este otro mirador Aquí se ve Aquí tenemos esta vista Desde este mirador Allá hay un barco Y bien, vamos al otro mirador Y bien, vamos al otro mirador ¿Qué tal? Muy bien Este es el último mirador Por acá nos dijeron que es este último mirador Este es el último mirador Llegamos Y esto es lo que nos ofrece este hermoso mirador El último mirador Una hermosa vista de la playa Hermoso se ve este lugar Y la verdad no sé A la playa Las Palmas vamos enseguida ahora En este momento vamos a conocer Las Palmas Me encantó este lugar Así es que Si pueden venir A conocer Este mirador Más peligroso Es tranquilo La gente es Bien amigable No me pasó nada Solo es cuento de la gente La propia gente que está en el pueblo Creo que tira ese Ese sarcasmo Hacia la gente de acá arriba De este mirador Porque No me pasó nada He visitado los tres miradores Y estoy bien Así es que Vamos A la playa Las Palmas 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 Gracias.